Pues ya se está derritiendo el hielo de que cayó, pero como está lloviendo, los árboles se congelan ahora. Miren cómo están de blancos, se ven bien bonitos. Miren, puro hielo ahí. Todavía sigue chipe chipe y bien frío. ¿Quién sabe cuánto? Ya los carros ya están transitando. Ya se oye el freeway con mucho movimiento. Y aquí también ya los carros ya transitan despacio, pero ya transitan. Y aquí estamos. Ahorita vamos a salir. Quizás vayamos a algún lugar donde se puedan deslizar. Para jugar un rato, al ratito. Otra vez, aquí están los árboles bien congelados. Y ya, es todo por el momento. Miren, aquí están. Mi planta se secó. Ni modo. De abajo. A ver, dale arriba. A ver cómo cae el de arriba. Mira, ahorita no va a tardar mucho. No lo viste ahí, pues. No lo viste ahí, pues. ¿Qué era? ¿Eh? 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 Ay, está aquí. El campito todavía está bien listo. ¿Ahí? Ay, güey. Ay, ay. Ay, 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 ay. No, me da un miedo que vayan a cerrar. No, tengan cuidado, ¿eh? ¿Le hago uno? ¡Persona! Para el de acá atrás, el de atrás. Ah, el carro todavía tiene que calentar mucho. No, no, no le pegues. Está bien lleno todavía. ¡Vas a bregar el vidrio! ¡Vas a bregar el cristal de...! Diana se te va a cerrar el carro. ¡Uy! ¡Uy! Se siente feo. Se siente muy crudo, muy no sé cómo. ¿Vas a quebrarlo? Ya se está desgelando. Pero ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Pues también? ¿Eh? ¿Puedo dejarlo, no? Claro. Claro que sí, mano. ¡Presámelo! No sirve. ¡Presalo! No, no, no se va a caer. Ah, ¿cómo que no se va a caer? Mira. Ya está todo solo. Eso que tiene que caiga como... Eso que tiene que caiga como... ¿Por qué quieres caer todo junto? Mira. ¿Eso no podía? Ah, duelen las manos, pues, pero... Bastante hielo. Ay, guay. Andaba quebrando el día que vean. Ve con lo caliente del carro, de adentro, ten. Se vive este... Desgelando. No me diste, Oscar. Ah, está muy bueno en las manos. Imagínate que te quedas a dormir... Que te quedas a dormir adentro del carro. Es un refrigerador. Ya, ¿cómo se tiene? Aquí está el cuarto, bueno. Así está el cuarto, ¿eh? Ah, eso es... Qué valor de dormir ustedes ahí sin... Sin aire, sin este calientón. Este ya está desgelado. Ahora voy a ver el mío. A ver cómo está. A ver cómo está mi carcacha. Este no tiene mucho, el mío. Tiene muy poco. Muy poco. Porque yo también voy a salir ahorita. Ah, ya está este. Mi paraguoso está bien. Ya está bien estrellado. A ver si no me lo cabaló. Ay, ay, ay. Qué feo de dormir. Ah, mero se quito todo. Ah, hijo. Qué feo es esto. Ay, ya los árboles ya están deshielando también. Porque estaban bien blancos. Y ahorita ya están, este... Ya está derritiendo el hielo que les cayó. Ay, ay. Ay, aquí está rico calientito. Hijo, las manos. Miren. Siento que se me... Ay, no. Qué feo. Agua, agua, agua. Chato. Chato. Ay. Chato. Chato. Muchos carros ya ¿Cómo van despacito los carros en el buente? 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 ¿Cómo van despacito los carros? ¿Parece? ¿Cómo van despacito los carros en el buente? ¿Cómo van despacito los carros en el buente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¿Quieres una camisa? Uh-huh ¿Quieres una camisa? ¿Quieres una camisa? Mira, ya está el mall lleno El mamín viene pegando ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está haciendo? ¿Está haciendo? ¿Está haciendo? ¿Está haciendo? ¿Está haciendo? ¿No? ¿Estás haciendo? ¿Estás haciendo? ¿Estás haciendo?